Body Motion Con Body Motion no puedo parar Con Body Motion Porque me lo paso genial con cuatro modos de juego diferentes Hay que mover las manos rápido y recordar la secuencia de luces Body Motion Body Motion reconoce el movimiento de tu cuerpo Hora de bailar Haz como tus ídolos del rock y siente el ritmo Con Body Motion De Bizak